La abogada Aracelis Peña informó que el juez de la instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Noel, Reinaldo Antonio Soriano, declaró el caso complejo y lo envió a las cárceles públicas, tres para la ciudad de La Vega y cuatro para Cotuí, donde hay supuestamente siete personas involucradas en la muerte del periodista Blas Olivo, cuyo cadáver fue encontrado el 13 de abril del presente año en una finca en el municipio de Piedra Blanca con dos impactos de balas. Bueno, en el día de hoy el caso con relación al caso de Blas Olivo, el caso se declaró complejo para siete de los invitados, en este caso las dos mujeres se dejaron para una próxima audiencia ya que no estaban fijadas en la audiencia de hoy, en la audiencia de hoy, es decir que de aquí en adelante ya el proceso va a coger la forma que todo lo que viene, todas las partes investigativas, todos los aportes y discusiones de la prueba, ahora es que comienza el proceso. En el día de hoy se trajeron los siete imputados, cuatro de La Vega y tres de la cárcel de Cotuí. En este caso el proceso lo lleva el magistrado Soriano, el juez de la instrucción, subió el titular, el magistrado José Luis Padilla Mosquea, en representación del Ministerio Público, encabezando lo que es la parte de la defensa, el actor civil, estuvimos lo que fue el representante del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el Poderio Dominicano de Periodistas y el doctor Quiñones, en representación de la familia. Señaló que esta muerte no queda impugne como otras muertes en el país, por lo que a los culpables de este horrible crimen se les debe aplicar todo el peso de la ley. Para NotiB, Julio César Núñez.